Continúa sembrando, amigo y amiga, sí, continúa sembrando. Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar es un acto de entrega. Es renunciar a una semilla buena, seleccionar el mejor grano, desprenderse de él, no guardarlo para uno mismo, sino invertirlo. Sembrar es un acto que involucra dolor y lágrimas, trabajo y acción. Y como afirma el salmista, es preciso andar y llorar, pero la alegría y el júbilo vienen después con los frutos. Y aunque a veces tú nunca los veas, lo cierto es que alguien disfrutará de ellos. Y así mismo ocurre con nuestros sueños. Ellos nos impulsan a esforzarnos. A veces pasamos la vida entera buscando verlos realizados. Nos esforzamos, nos sacrificamos, hasta que nos vamos consumiendo como velas y resulta que son nuestros hijos o nietos los que disfrutarán a veces sin mayor esfuerzo. Pero ese anhelo de lograr un sueño es como una semilla que se siembra en otros corazones. Es como una siembra. Se planta, se cultiva, se enseña a otros a mirar hacia arriba y a continuar la tarea. Y aunque no siempre consigamos realizar todos nuestros sueños de este lado de la eternidad, si Jesús no viene antes, iremos por el camino de la vida al lugar donde no se sabe nada de lo que sucede debajo del sol. Es la realidad que nos tocará si Jesús no viene antes. Pero un día al despertar en la mañana gloriosa, podremos ver el fruto de nuestras labores y de nuestra siembra en gavillas abundantes que perdurarán para siempre. Por eso, no tengas temor de sembrar. Gástate, consúmete, cumple la misión. Es posible que nadie te comprenda. Es posible que el resultado inmediato sea solo cansancio, sudor y lágrimas. Pero continúa sembrando. Mira al corazón de tus amados y planta esperanza y confianza en Dios. Enseña valores y principios de vida, a pesar de que a veces tengas la impresión de estar nadando contra la corriente. Porque habrá vientos contrarios. Surgirán tormentas. Encontrarás terrenos duros, espinosos, pedregosos. Y muchas veces sentirás que estás sembrando en vano, pero continúa sembrando. Porque al sembrar, en el momento de sembrar, eso da sentido a la vida. Y una vida con sentido es una vida alegre. Y recuerda, sembrar esperanza y buenos principios de la palabra de Dios en los corazones de quienes te rodean es siempre una mejor manera de vivir.